Los terroristas de la SPAR al Congreso sin pagar un solo día de cárcel. Cuidados y protegidos tras el proceso de La Habana con Santos. Abrazos y carcajadas van y vienen y apoyo a la campaña presidencial de Petro. Personas llamadas a juicio nombradas como funcionarias del gobierno Petro. Personas que salieron en grandes escándalos en este gobierno y regresaron sin resolver su situación jurídica. Un presidente que pertenece a un grupo terrorista como el M-19 y varios ex militantes de este grupo criminal nombrados en el gobierno en cargos estratégicos como la DNI y la UNP. Y el ex ministro Diego Palacios que es un médico y que pagó cárcel, que no mató a nadie, que no puso carros bomba, que no extorsionó, no secuestró y no tráficó con cocaína, no puede volver a trabajar en un hospital privado. En serio, qué desproporción y qué doble moral. Mírense primero el espejo, por favor. Urgente mensaje. Vicky Dávila a través de su cuenta de x arroba vicky dávila h.